Familia Niners, sean todos muy bienvenidos a Canal 49, muchísimas gracias por estar aquí. Somos campeones de la conferencia nacional, derrotamos a los Detroit Lions el pasado domingo 34 a 31 y tenemos nuestro boleto para el Super Bowl contra los jefes de Kansas City 11 de febrero en Las Vegas, Nevada. Señores, hay mucha información, así que agárrense porque comenzamos. ¡COL NINERS! Y aquí estamos, después de 21 semanas de NFL, 32 equipos peleando y al final solo quedamos dos. Los Kansas City Chiefs que dieron cuenta de los Baltimore Ravens en el juego por el campeonato de la conferencia americana, en un juego muy defensivo, en donde las desconcentraciones y errores de Baltimore, aunado a la implosión de Lamar Jackson en los momentos decisivos, dieron como resultado un 10 a 17 a favor de los jefes. El equipo de Patrick Mahomes se mete de nueva cuenta al Super Bowl por cuarta ocasión en 5 años. Los cuervos de nueva cuenta no pudieron y se quedaron en el camino. El número uno de la conferencia americana quedó finalmente eliminado de la contienda y son los de Kansas City quienes avanzan al juego grande. Por otra parte, nuestros San Francisco 49ers se meten al Super Bowl y son campeones de la conferencia nacional, después de derrotar a los Leones de Detroit en un juego que fue una auténtica locura, una voltereta épica. Un regreso histórico hizo que los gambusinos se impusieran por marcador de 34 a 31 sobre unos Detroit Lions que lo dieron todo. Pero al final la experiencia de los locales y un cúmulo de errores de los visitantes le dio el boleto a Las Vegas el próximo 11 de febrero a la escuadra de rojo y dorado. El equipo de Brock Purdy regresa al Super Bowl por segunda ocasión en 5 años y octava en su historia. Cuentas pendientes entre los Chiefs y los 49ers. Será un Super Bowl que sacará chispas y a nosotros como afición, solo nos queda disfrutar del máximo espectáculo deportivo en Las Vegas, Nevada. Los San Francisco 49ers son campeones de la conferencia nacional en este 2024 y suman su octavo galardón de esta índole. Avanzan al Super Bowl después de dejar en el camino a unos muy aguerridos y talentosos Detroit Lions que lo dieron todo en el campo. Un juego que al medio tiempo tenían dominados los Leones por 24 a 7, es decir 17 puntos de ventaja. Se esfumaron en 8 minutos del tercer cuarto. San Francisco llegó a jugar hasta después de la primera mitad y con eso bastó para superar a los campeones de la división norte de la conferencia nacional. Ya lo hablamos en la plática postgame y el podcast del pasado lunes, pero Detroit merecía ganar. Sin embargo, la inexperiencia y malas decisiones le abrieron la puerta a un equipo talentoso y experimentado como los 49ers y no perdonaron. Un equipo con la estirpe de San Francisco nunca te va a perdonar equivocarte en un juego de esta magnitud. Lección aprendida para Detroit y mucho que mejorar para los Niners, pues en la primera mitad fue increíble ver el colapso de los sembrados número uno de la conferencia nacional, pues no funcionaba nada en ninguna de las tres facetas. La ofensiva inoperante consiguiendo solo 7 puntos, la defensiva desaparecida permitiendo 24 y los equipos especiales con Jake Murray fallando un gol de campo. Todo pintaba para una tragedia y un colapso histórico que pudo haber tenido graves consecuencias, pero la segunda mitad fue épica. Algo se habló en el vestidor y el corazón, la determinación, el coraje y el hambre que hicieron falta en los primeros dos cuartos aparecieron. Y los de Detroit no apuntaron ni las placas. 27 puntos sin contestación se comieron los Lions y solo alcanzaron a meter 7 más en lo que conocemos como Trash Time o Tiempo Basura. Una patada corta recuperada por George Kittle prácticamente sellaba el pase al Super Bowl y con un par de acarreos y una rodilla al piso de Purdy, la victoria se consumó y los San Francisco 49ers son campeones de la conferencia nacional y están en el Super Bowl 58. ¡Let's go, Miners! No hay más. Con su épica actuación en la segunda mitad, cómo se cargó al equipo y cómo respondió en los momentos importantes, nuestro mariscal de campo Brock Purdy es el jugador dorado de la final de la conferencia nacional en Canal 49. ¡Let's go, Miners! El Top 10 del juego de campeonato contra los Detroit Lions. ¡Disfrútenlo! Here's Purdy on first down, late blitz coming, in trouble, Purdy stays up on his feet somehow and now throws in and has a completion! Quick blow, Elijah Mitchell in for the first time tonight. Guess what, he's gonna get it, Mitchell surging forward! Touchdown! It's because they're excellent when they get there. McCaffrey second goal, up and in, touchdown San Francisco. Here's Purdy, looking, firing in, job, caught, Ayuk, touchdown. McCaffrey's gonna get it and he walks in, touchdown San Francisco. Third down, four-man rush, Purdy in some trouble, escapes, looking for the first down, he's got it and more! Brock Purdy, with the legs, hit... Badgley gets into it, high in the right, it's loose, ball, there's loose, Kittle's gonna pick it up and that'll be that. Purdy, thinking about running for it, not gonna get there, back across his body. Oh, one-handed catch, Juwan Jennings! Here is Gibbs, up the middle, he runs into a wall, and the ball came out! Oh, he's loose! Who's got it? 49ers recover! Who leaves, here's Purdy, with a lot of time. Steps into one, launching deep, going for Brandon Ayuk, it is... Oh, he caught it off the ricochet! Let's go, Niners! 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 Falta un poco más de una semana para ver a nuestro San Francisco 49ers en el Super Bowl 58, enfrentando a los Kansas City Chiefs en lo que para nosotros es una revancha del Super Bowl 54, donde estuvimos tan cerca, pero al final no sucedió. Y ya tendremos muchos días y la próxima semana para hablar y muy a fondo sobre lo que será el partido el próximo 11 de febrero en Las Vegas, Nevada, el cual promete ser un deleite para los aficionados del fútbol americano y para todo el mundo. El espectáculo deportivo más grande del planeta se aproxima y no, no nos los vamos a perder por nada del mundo. Pero antes quisiera aprovechar esta semana de descanso para agradecer a este hermoso equipo. Tengo plena confianza en que levantaremos el Vince Lombardi por sexta ocasión y que será una fiesta gambusina alrededor del mundo. Pero independientemente de eso, quiero agradecer a esta escuadra que nos ha hecho soñar nuevamente, que lo ha dado todo esta temporada. Con sus altas y sus bajas, sus tropiezos y aciertos, con todos esos momentos emocionantes que nos regalaron. Toda esa alegría, pero también corajes, frustración, aunque en su mayoría felicidad y regocijo para la afición gambusina. Agradecer a Kai Shanahan, porque a pesar de cargar con el peso de las críticas desde que llegó a San Francisco en 2017, ha sido un ejemplo de perseverancia y un capitán digno de este barco, que a pesar de los anteriores tropiezos, se ha levantado una y otra vez y ha levantado a este grupo de jugadores para poder llegar nuevamente al Super Bowl, cosa que es realmente más complicada de lo que creemos. Gracias Coach por volvernos a poner en los primeros planos y volver a poner el nombre de los 49ers en los escaños más altos de la liga. Por regresarles el orgullo, respeto y cariño por este jersey a esta increíble camada de jugadores. Gracias a Steve Wilks, porque a pesar de ser un coordinador defensivo muy cuestionado y que en muchas ocasiones se le ha puesto por debajo de Robert Salah y de Michael Ryans, al momento ya logró lo que los anteriores. Y sí, esta defensa tal vez no luce tan sólida como las anteriores, pero el corazón y la garra que le han puesto en el campo en los momentos importantes también pasan por la cabeza de esta unidad y espero de corazón que se vea premiado el esfuerzo en el último juego del año. A todo el staff de los Niners, desde coacheo, preparadores físicos, corristas, jardineros, empleados, seguridad, etcétera, etcétera, a toda la organización, porque esto ha sido un trabajo de equipo, desde los que limpian el estadio hasta el dueño, el señor Jet York, a quien también hay que agradecer y muchísimo, pues entendió después de muchos años de decisiones erróneas que hay que dejar a la gente que haga su trabajo. Y esa libertad para manejar esta franquicia que le ha dado a Shanahan y Lynch para construir este equipo nos tiene de nueva cuenta en el Super Domingo. Y hablando de John Lynch, gracias también a nuestro gerente general que ha sido un genio y un mago en todo el proceso de draft y agencia libre con sus bemoles, pero al final logró traer a la gente correcta para lograr el éxito en estos años al mando de las operaciones gambusinas. Y claro, a nuestros 53 guerreros que se han jugado el pellejo semana tras semana desde la 1 hasta el juego de campeonato, con todas las circunstancias que implica jugar al más alto nivel en la NFL. Jóvenes con miles de problemas como tú y como yo, pero que sin embargo cada semana salen a hacer su trabajo de la mejor manera para traer alegría a nuestras casas y corazones. Gracias cabrones por volver a hacer a toda esta afición soñar una vez más. Y hacernos recordar un año más por qué somos los fieles, por qué somos los faithful, por qué podemos cambiar todo menos el amor a este equipo, por qué somos rojo y dorado, por qué no nos vamos, por qué siempre estamos en las buenas y las malas y nunca abandonamos. Gracias, porque aquí seguiremos levantando el sexto anillo o buscándolo nuevamente, buscando el séptimo, el octavo y los que sean mientras la vida nos dé chance. Yo aquí seguiré con este canal, aun si llegan tiempos oscuros y nadie lo sintoniza, porque lo hago por el amor a este equipo y mis hermanos gambusinos que comparten la pasión por este equipo. Gracias San Francisco 49ers, porque pase lo que pase el 11 de febrero, sé que no saldremos decepcionados de ustedes. Sé que se van a morir en el terreno de juego por traer felicidad no solo a la bahía, sino a todos los aficionados alrededor del mundo. Nosotros allí estaremos apoyándolos como nunca, con nuestros corazones al mil, entregados al 100 para ustedes. Gracias equipo de mi corazón. Gracias mis 49ers de San Francisco. La faithful mundial del juego de campeonato de la conferencia nacional. Muchas gracias por enviar sus imágenes. No olviden seguirlas enviando al correo que aparece en la pantalla. Gracias. 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 Pablo Damos. Gracias. 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 canal 49. Sorteo de Super Bowl. Ya estoy preparando los regalos, señores. Cuídense mucho. Tenemos semana de descanso, viene el Pro Bowl, pero bueno, se viene lo mejor, señores. Gracias. Les mando mucha buena vibra a todos, cuídense mucho, y ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben. VARLIFERS! VARLIFERS!